hola bienvenidos a conceptos y categorías voy a hablar en este momento acerca de un concepto despierta mucho la atención en la medida en que gran cantidad de discusiones académicas han tenido al respecto pues es innegable la importancia que tienen para el desarrollo de todas las civilizaciones humanas desde el momento en que se pensó, se concretó su invención hasta el día de hoy es un concepto muy amplio, tan amplio es que no podría decir que en una sola sesión pueda reducir lo que realmente se ha dicho sobre este concepto en conformidad con ello serán varias las sesiones de trabajo, varios los videos que proponga con el propósito de abarcar de manera muy general lo que se ha dicho desde algunas corrientes y perspectivas científicas con respecto al concepto de la escritura este video entonces pretende ser una ligera introducción a la discusión si pudiera llamarse así aunque también será en parte una exposición sobre este concepto tan llamativo, un concepto muy interesante entonces vamos a mirar acá del esquema lo primero a lo que echamos mano a la hora de intentar definir un concepto es el diccionario para el caso de nuestra lengua pues tenemos una referencia teórica en términos de diccionario pues bastante consolidada, tenemos el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española entonces lo primero que se planteó en este método cuya intención es precisamente comprender un poco cuál es el concepto de escritura pues se buscó la definición allí en el diccionario en línea entonces quiero que miremos un momento acá en la definición que da la RAE la Real Academia de la Lengua Española que miremos un momento las acepciones, algunas me parecen muy llamativas creo que tomaré las primeras dos de ellas la primera acepción y la segunda, bueno el diccionario dice que la palabra escritura proviene del latín escritura, ya en un momento miraremos unos aspectos puntuales de la etimología de la palabra y voy a leer las dos primeras acepciones para que las tengamos como presentes la primera acepción dice que es un sustantivo femenino, la palabra escritura cuyo significado es acción y efecto de escribir a primera vista a uno le parece muy obvia la definición que la escritura sea la acción o el efecto de escribir pero ya en un momento cuando profundicemos un poco en la comprensión y en un pequeño análisis sobre esta acepción nos daremos cuenta que escribir es algo que la acción de escribir encierra en sí misma cierta complejidad miremos la segunda acepción que dice que también escritura como sustantivo femenino se plantea como un sistema de signos utilizados un sistema de signos utilizados, perdón para escribir para escribir, ¿no? entonces proponemos ejemplos la escritura alfabética, la silábica, la ideográfica, la jeroglífica, etcétera ya en un momento también, simplemente por nombrarlos porque posteriores videos hablarán un poco con respecto a la definición de cada uno de estos sistemas o modelos de escritura por un momento les hablaré de ello y solamente los nombraré porque como les digo más adelante pues ya habrá un acercamiento más minucioso a cada uno de los conceptos entonces tenemos vamos a mirar un poco la etimología de la palabra entonces según el diccionario etimológico castellano en línea la palabra escritura que proviene del latín scriptura entonces vamos a ir al latín y tomamos entonces acá en principio este acá lo encontramos, escritura escritura en la morfología latina tiene dos elementos tiene su raíz que es scripti y tiene un sufijo que es pura tiene un significado preciso entonces miremos acá un momento primero la raíz scripti del latín entonces es una variación dentro del latín de palabras como scriptus escribere significa como estos dos elementos son verbos es un verbo y ese verbo es sinónimo en nuestra lengua de trazar marcar y escribir o sea que la escritura a raíz de la palabra escritura está estrechamente vinculada con trazos y marcas eso tenemos que tenerlo presente para poder entender que cuando hablamos de escritura pues el terreno es amplio no es tan pequeño como en principio podría demarcarlo desde la perspectiva de lo que hemos aprendido en la escuela y lo que nos han inculcado nuestros docentes porque a veces con un afán de intentar comprender las cosas de la manera más sencilla posible también reducimos todo a unos elementos que no hacen justicia precisamente a lo que encierra la definición a qué me refiero con esto a que de pronto en la escuela a nosotros nos han mostrado nos han enseñado que escribir se limita únicamente a dibujar lo que nosotros conocemos como grafema más adelante veremos también ese concepto a dibujar algunos grafemas a hacer algunos trazos muy breves que están estrechamente vinculados con palabras pero nos damos cuenta que desde la concepción latina escribir o la escritura tiene que ver con trazos y lo plantea de forma general tenemos el sufijo ura que en latín significa o denota resultado o sea que desde la perspectiva etimológica podríamos decir que la escritura es el resultado si no es el producto de la acción de trazar o de hacer marcas acá tenemos una gráfica de una tablilla sumeria que tiene algo más de tres mil años dice allí que las fechas pues aproximadas son entre tres mil quinientos años tres mil quinientos años antes de cristo y diez mil años antes de cristo podemos ver ahí en el ejemplo precisamente que lo que hicieron en ese momento los sumerios fue establecer unas marcas ellos ya crearon una un sistema una forma de representación avanzada para su época de la cual pues deriva nuestro sistema de escritura y muchos otros sistemas de escritura a lo largo y ancho de todo el mundo sí es importante sí es importante aquí tener claro que nosotros tenemos un sistema de escritura pero existen diversas formas de escritura que posteriormente también estarán mirando como les digo este vídeo es una ligera y breve introducción al concepto pero el concepto se irá desarrollando en muchas otras experiencias audiovisuales muchos otros vídeos pues estaremos tratando en mayor profundidad algunos elementos propios del concepto de la escritura eso en cuanto a la etimología eso en cuanto a la etimología entonces ya tenemos claro que desde la perspectiva etimológica escritura entonces vendría a ser el resultado de los trazos o sea trazamos marcamos y esos trazos o marcos ese resultado esa imagen que se produce a eso se le conoce desde la perspectiva etimológica como escritura vamos a ver la primera acepción que dice acción y efecto de escribir que encontramos en esta acepción entonces que precisamente el escribir como hace un momento lo veíamos tiene que ver con el trazo o con la marca aquí digamos que en términos teóricos hasta el momento no hay una distinción clara entre aquello que podríamos denominar que es escritura y aquí lo que podríamos decir que no lo es se plantean aquí dos imágenes como ejemplo unos garabatos de un niño de dos años de edad por una parte y tenemos otra parte pues ya un dibujo mucho más elaborado del señor Maurice Etcher y bueno entonces digamos que a simple vista pues uno nota que las elaboraciones y los procesos vinculados en la realización pues de estos gráficos son diferentes obviamente hay uno que hay uno que expresa de mejor manera la idea y tiene pues obviamente una técnica tiene unos elementos que lo dotan de belleza y de ciertas características que le permiten a uno saber que está enfrente de una obra de arte y por el otro lado tenemos pues unos trazos sin forma sin aparente estructura sin una composición sin embargo guiándonos por la primera acepción que hace la raya y en consonancia con lo que vimos hace un momento en la etimología estos dos ejemplos son escritura pero en el sentido estrictos y ahí vemos trazos vemos vemos los resultados de esos trazos y a eso y a eso es a lo que le llamamos escritura luego viene la acepción número dos sistema de signos utilizados para escribir o sea le llamamos escritura también a los sistemas de signos no solamente le llamamos escritura a la consecuencia o al resultado de los trazos sino también a los sistemas que nos hemos inventado a lo largo de la historia para organizar precisamente esas ideas o esos mensajes que queremos transmitir entonces vemos aquí la segunda excepción me interesa mucho que miremos un poco esto de los sistemas de escritura no lo voy a profundizar en este vídeo habrá algunos otros vídeos en donde hablaremos puntualmente de cada uno de los sistemas pero digamos que una forma de abrevoca nos permitiría ver lo siguiente según el teórico Mosterín ustedes lo pueden consultar también posteriormente les entregaré la bibliografía de todo este material donde pueden encontrar y pueden profundizar cada una de estas ideas según el signos Mosterín entonces enfrentamos seis formas o seis sistemas de escritura partiendo desde el morfo silábico yo tengo el sistema silábico el morfo consonántico consonántico alfa silábico y alfabético de alguna manera desde la perspectiva de Mosterín aquí estarían vinculados todos los sistemas de escritura que hemos creado hasta el día de hoy sin olvidarse de la perspectiva de la primera excepción que vimos sí o sea estas son formas de escritura que hemos ingeniado que hemos inventado pero a partir de lo que se planteó aquí en la primera excepción sí o sea contemplando trazos contemplando el producto de los trazos porque el ser humano a lo largo de su historia ha demostrado una alta complejidad en su pensamiento en la organización de las ideas y para poder hacer transmisible todo ello pues ha tenido que recurrir a diversos métodos y a diversas estructuras para poder compartir todo eso que dentro de él se alberga con información sobre su perspectiva de mundo de aquí que la escritura sea un elemento tan importante y tan fundamental a la hora de poder crear conocimiento a la hora de poder desde la academia ponernos de acuerdo sí para generar una sistematicidad en el saber e ir creciendo con el paso del tiempo sí, lo que conocemos hoy no lo conocemos porque alguien en nuestro tiempo lo haya inventado o haya llegado a esa conclusión a primera vista más bien somos un producto histórico y en tanto que producto histórico pues todo lo que nosotros hacemos y todo lo que nos comprende es susceptible de ser rastreado a través del tiempo es lo que vamos a hacer un poco con el concepto de escritura y mirar no solamente este concepto sino muchos otros conceptos más como nos definen a nosotros como seres humanos como nos dan una amplia perspectiva de humanidad les agradezco mucho que acompañen este video y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto y hasta pronto